Hola y bienvenidos a MagiBlob.tk. Os quiero mostrar un pequeño truco para que en Magic Arena podáis ver el Vault. El Vault es eso que se va llenando de quintas copias de cartas que van a la basura directamente y que cuando lo completas, cuando alcanzas el 100%, se abre y te dan un comodín mítico, dos comodines raros y tres infrecuentes. Pues bien, esa funcionalidad ya no aparece en el propio juego, es decir, al principio, hace unos meses, cuando salió la beta cerrada del Magic Arena, tú podías ver el porcentaje que llevabas lleno de ese Vault. Por ejemplo, un 43%, un 58%, lo ponía, aparecía, pero decidieron quitarlo porque era muy depresivo para la gente que veía muy lentamente llenar ese Vault. Vale, así que os voy a enseñar un truco para poder verlo perfectamente con vuestro ordenador. Vale, lo que tenéis que hacer es ir a mi PC, digamos, vale, lo tengo en inglés, pero supongo que no supondrá ningún problema, y donde tengáis instalado Windows, pues accede, yo lo tengo en el disco C, pues le vamos a C, y en C hay una carpetita que debe poner usuarios o users, si lo tenéis en inglés como yo, y en usuarios elegís vuestro usuario principal del ordenador, en este caso, en mi caso es AT, que es el que aparece aquí con un cantadito, ¿vale? No es el default ni el public, ¿vale? O sea, sino el que tengáis vosotros en vuestra, como usuario vuestro en vuestra cuenta. Vale, si os aparecen un montón de carpetas, tenéis que pinchar en la carpeta que pone AppData, que como veis aparece como nublada, aparece como semitransparente, ¿no? Eso es porque es una carpeta secreta del sistema, ¿vale? Entonces, es posible que no tengáis habilidad esta carpeta, no tengáis habilitada la visibilidad de carpetas ocultas del sistema. Si no lo tenéis, tenéis que ir a configuración y localizar, eso ya sería otra cuestión de otro vídeo, buscadlo en YouTube como se hace, vamos, en principio, si no lo tenéis habilitado, que lo más seguro es que si lo tenéis habilitado, tienes que ir a la configuración de Windows y activar la visibilidad de todas las carpetas, incluidas las del sistema. Vale, entramos en AppData, dentro de AppData hay que pinchar en Local Low, y dentro de Local Low, pues, ya veis la de Wizards of the Coast, MTGA, y aquí aparecen estos archivos. El que nos interesa es el que pone Output Log, que es un archivo de texto que incluye todo el log del Magic Arena, o sea, todo lo que ocurre, todas las cosas que tenéis, todo lo que es el juego aparece por aquí. Vale, ya está abierto, bien, si le dais a, a ver, ¿dónde está? A buscar, bueno, como no aparece aquí el, ah, sí, Find, aquí aparece en Editar, ¿vale? En Editar, Find en inglés, en español pondrá Buscar, se puede hacer haciendo Control F también, o en español Control V, si le dais a Control V también buscáis. Bueno, buscamos la palabra Vault, le damos y aquí está, mi Vault. Mi Vault lo tengo al 17,3%, ¿vale? O sea, me falta mucho para llenarlo. En este log, este archivo de texto, aparece toda la información en código de vuestro juego. Mira, por ejemplo, una cosa que aparece aquí bastante curiosa, aparecen mis Wild Cards, y mi oro y mis gemas. Tengo 88 Wild Cards comunes, 43 Wild Cards infrecuentes, 3 raras, 0 míticas, 1950 de oro, 30 gemas, bueno, aparece un poco de todo. Y muchos datos y muchos números que son a veces, yo que sé, que no se entienden, pero se entienden bastantes cosas que aparecen en este archivo. Bien, una cosa, no intentéis cambiar estos números, ¿vale? Porque si los cambiáis, me imagino que esto, automáticamente, cuando encendéis el juego, se sincroniza con el servidor de Wizards y pondrá la información real. O sea, que no penséis que poner aquí un millón de oro, vais a tener un millón de oro en el juego. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Es muy sencillito, solamente quería mostraros un truco para ver el Vault. Y espero que os sea útil y así lo podéis comprobar rápidamente cuando lo deseáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!